Miren los ojos atrás de mi vida, hoy me hunde llanto Todo lo que quise tanto lo rompí en mis manos Miren los pasan, no recuerdo, sé si no es un amor Yo mismo la he volvido y estoy desahuciado Y sigue en su caso, sigo soñando Miren los pasan, no recuerdo, sé si no es un amor Y sigue en su caso, sigo soñando Miren los pasan, no recuerdo, sé si no es un amor Y sigue en su caso, sigo soñando Y sigue en su caso, sigo soñando Y sigue en su caso, sigo soñando Miren los pasan, no recuerdo, sé si no es un amor Y sigue en su caso, sigo soñando 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 A mí que me importa el corazón, eso no se rompe. A mí que me importa el corazón, eso no se rompe. Eso no se rompe, eso no se rompe. Eso no se rompe, eso no se rompe. Eso no se rompe, eso no se rompe. Eso no se rompe. Eso no se rompe. Eso no se rompe, eso no se rompe. ¡Bravo! 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 Y la Batullo también. ¡Te siento, bebé!